La última actualización que se tiene sobre el caso Germán Cáceres es que se encuentra en la Fiscalía a la espera del papeleo para poder retornar a Ecuador, donde lo espera la justicia ecuatoriana. Esta fue una breve actualización sobre el caso de María Belén Bernal. Ahora sí, entrando ya en política, ustedes recuerdan cuando Santiago Cuesta, mano derecha del expresidente Lenín Moreno, sacó a relucir junto a Carlos Vera una supuesta cuenta de Fernando Villavicencio donde se decía que él recibía plata conjuntamente también con su familia. Santiago Cuesta puso en duda de dónde sacaba Villavicencio su patrimonio y luego de tres años, estimados amigos, Fernando Villavicencio sale a decir que todo eso es información falsa y que Carlos Vera compartió. Vamos a ver inmediatamente de qué se trata. Fernando Villavicencio, atención, dice, el SRI oficial confirmó la manipulación y difusión de información falsa sobre mi familia, realizada en 2019 por orden de Santiago Cuesta. El operador interno de este delito fue José Almeida, quien salió del país. La información falsa fue difundida por Carlos Vera. Y aquí Villavicencio muestra un documento, pero que no dice absolutamente nada, estimados amigos, solo muestra una firma y de un proceso, autorización de un proceso, de un pedido, nada más. Qué coincidencia, ¿no? Más de tres años en silencio y recalco el que calla, otorga. Tres años en donde pudieron haber pasado infinidad de cosas, como también borrar cierta información o detalles de ciertas cuentas. Esto es una suposición, una hipótesis. Hay un par de ecuatorianos que la han escrito, entonces usted está limpio. Será declarado un nuevo santo, un nuevo pontífice. Otros, en cambio, están diciendo que Fernando Villavicencio, con ese perfil, puede ser candidato para las próximas elecciones, o sea, para presidente. También, hablando de este tema, salió una encuesta trucha en la data S en Twitter, donde se afirmaba que Fernando Villavicencio tenía más popularidad que Rafael Correa. Guillermo Lazo estaba puesto en primer lugar. En otro tema, el expresidente Rafael Correa le dio el año nuevo a Guillermo Lazo de la siguiente manera. Lazo es un mentiroso compulsivo en su ambición y vanidad. No le importa dañar el corazón de la gente. En un país desarrollado tendría el repudio de todos, derecha e izquierda. ¿Cómo pudimos caer tan bajo? Y aquí se puede ver un avión, porque justamente el presidente decía que ese avión que compró Rafael Correa, el lujo del socialismo, lo iba a vender, pero no lo hizo. También acá, el expresidente Rafael Correa, le dio el año nuevo a Jorge Yunda, un ex aliado de Alianza País, que hace mucho tiempo atrás estaba liderada por el expresidente Rafael Correa. Jorge Yunda dijo lo siguiente, a los tiempos, en el Manso Guayas, quiere volver a ser alcalde y no sabe ni escribir Manso Guayas. Yunda, sin duda, fue ilegalmente perseguido, pero también, sin duda alguna, su administración fue pésima. Quito no merece esto. Y esta ha sido la información política en este día, estimados amigos. ¿Qué les parece a ustedes la postura de Fernando Villavicencio, la postura de Germán Cáceres, la postura de Jorge Yunda, la postura del expresidente Rafael Correa? Recuerden, estimados amigos, también, antes de cerrar este video, que Germán Cáceres en este momento se encuentra en la Fiscalía Colombiana, a la espera del proceso de los documentos para ya volver al país, volver a casa, entre comillas. Y una pregunta final, si a usted le pusieran a escoger Guillermo Lazo, Rafael Correa o Fernando Villavicencio, para la próxima presidencia, ¿a usted a quién elegiría? O si tiene otro candidato, también lo puede decir. Amigos, nos vemos el día de mañana con más información. Recuerden seguirme y suscribirse al canal.